Y a partir de hoy, peluquerías y salones de belleza en el condado de Riverside pudieron abrir sus puertas con ciertas restricciones después de haber sido obligados a cerrar apenas el mes pasado por órdenes del gobernador. Vamos a pasar con Marco Revuelta, que visitó una barbería donde sus empleados están tomando las medidas necesarias para prevenir otro cierre. Marco, te escuchamos. Elena, buenas tardes. El día de hoy es uno que muchos en el sector de la belleza esperaban, pero algunos es la única forma que pueden mantener a sus familias. El letrero de bienvenida hoy vuelve a encender y los sonidos de las maquinillas de pelo una vez más resuenan en la barbería Matador Cats. No ganamos dinero. Mario ha estado listo para volver a trabajar desde que el estado cerró los interiores de los salones de belleza por segunda vez en julio. Este es nuestro trabajo y la manera con la que ganamos dinero para proveer para la familia y pues obvio tenemos que trabajar. Hoy él y varios de sus compañeros regresaron a trabajar tras el nuevo plan anunciado por el estado que monitorea el porcentaje de propagación y el porcentaje de casos positivos. Y vamos a estar listos, o sea, protegiendo al cliente igual que nosotros. El dueño del establecimiento, Randy Caballero, dice que el anuncio es una noticia bien recibida. Estamos tomando nuestras medidas de precaución, afirma Caballero, para evitar un cierre. Algunas de las medidas que él está tomando, limitar el número de personas dentro de su establecimiento y requerir a sus empleados cumplir con normas de higiene. Nos cambiamos los guantes después de cada cliente, desinfectamos las máquinas, usamos el desinfectador de manos y pues obviamente las mascarillas. El último cierre del sector de belleza permitía que estilistas ofrecieran cortes al aire libre. Está muy difícil, muy difícil. Hoy el teléfono de Adán Villarreal no paró de sonar con llamadas de sus clientes y así espera que sea para poder recuperarse económicamente. Es mi pasión, lo que hago aquí es mi pasión. O sea, cuando alguien me habla y no lo puedo hacer, no me siento bien porque el servicio que hago yo es muy importante para la gente para que se siente bien. Los salones de uñas en el condado aún solo pueden ofrecer servicios al aire libre, mientras que los centros de tatuajes se mantienen cerrados por el momento. En vivo en el estudio, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Gracias, Marco. Mire, y se trató de un día único en el Colegio del Desierto que inició hoy sus clases de otoño en línea, o por lo menos trataron. Y es que un ataque cibernético descontroló en la última semana las clases y los servicios a los estudiantes. Hoy para muchos de ellos fue una verdadera pesadilla acceder al sistema. El colegio construyó una página de internet temporal mientras tratan de restaurar el servicio en un 100%. Informaron que los jóvenes que no han pagado.